Con ganas de escribir, hoy voy con estos en sís y voy Hoy pongo fin a la sequía, lleno de energía, vuelvo otra vez Vuelvo a llover y se limpia mi karma por dentro Como la city en invierno, siempre puliendo textos Nunca paré, créelo, entré en modo hibernación Y hoy de nuevo me activo, voy a poner rumbo a lo desconocido Quiero expresar lo que siento con cada rima que te rimo No soy el mejor, lo saben todos y no me desanimo Al contrario, ahora aprendo el triple tío De actitud al micro y adaptarme al ritmo En cada nuevo episodio si nos juntamos el oficio Eso está claro, bombo clad, de vida hay que espabilar Resucitar el alma y disfrutar de nuevo del rap Mis raps son todo lo que tengo y nadie me los va a quitar Holy shit que Dios me regala cuando me escampa Oh shit this is very easy, ves No sigo aquí por ser MC del mes ¿Qué quieres? Amor speed, vivir así de bien ¿O qué? ¿Por qué escribir? No tengo fe Ni bienes, ni mal es que entrenes mi sed Y me enseñan a perder si quieren que mamen La fama por ir de algo malo Que ya pueden acceder a hacer un CD y mentir sin reparo Está claro que puedo yo también Pero este sprint es pa' sentirme bien con lo que hago Yo traigo el Tex-Mex para tu trago Death Nest, yo soy el monstruo de tu lado Obligado a divagar, no soy de mar templado Si no puedo navegar me lo hago a nado No puedes verme, ¿qué ha pasado? Ahora te mato, ¿quién soy yo? Yo soy la unión de las seis caras de tu lado Le pillo un folio a Teo pa' escribirme algo Migando el último cigarro con Pakistán Bueno, suelto el bol y van viniendo flows A mi cabeza enferma de rap Me la sudan buenas caras y no hay na' que rasgar Colocón de mezcal, es viaje astral Aunque sé que la droga trampa Me hablan y se atrancan, necesitan un cherpa Visiones que no alcanzan y la ciudad desierta Suelta lo que tengas, mi rap es punta de pistola Si voy con estos tres, tu crew se queda floja Fumando por el centro, ahora es ojo por moda Está lleno de modernos con barba Y camisetas o veis Diseñado pa' llamar la atención Como un banner, pilla mi traveling Papi, no pago mi spam, blizzard, park, spark, per flow Pa' regalarte todo el que te falta, le pongo el picante Tranquilamente memorizo, escurridizos Flow vengativo, despectivo, si tu piel erizo Con fotos eternizo, momentos íntimos nuestros Hechizos místicos en ritmos lentos Qué reto ni qué tempo, espejo que acompaña el pleito Cruzo miradas, pupilas de incendio, cristal de tiempo Mi yo pasado violento, acuchillando la tristeza en la que estoy inmerso Persigo un sueño eterno La trintena es como el sol amaneciendo Juventud marchando lenta e hiriendo Todo lo que tengo lo cambiaba por más tiempo Ya que no soy científico lo aprenderé siguiendo Tú sumergiéndote en mis aposentos de papel Sé bienvenido, lo cocino con amor errante Con las palabras traficantes de emociones que al venir cacé Volverlo a ir es revivir instantes No dejo de intentarlo, no dejo de intentarlo Sabe Dios que muero por lograrlo No dejo de intentarlo, no dejo de intentarlo Pase lo que pase yo seguiré luchando Sabe Dios que muero porrás